Música Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha Lo que tengo que decir, si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender, por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer, no puedo aceptar Que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Ella no es nada, solo fue un triste pasado Ella no es nada, solo fue un triste pasado No es nada, solo fue un triste pasado No es nada, solo fue un triste pasado Y estar contigo es nada, solo fue un triste pasado Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Panamá Music Y el mismo El Buster La nueva bicha Espera DJ Kredi Ahora no te vayas Analiza y escucha ¿Qué no te vayas? ¿Qué no te vayas? Que no te vayas Ni madre Si no te vayas Yo quiero adivinar News y escucharte Gracias por ver el video.